Papá, doctora, levantarte, quiero decirle una cosa, quiero abrazarte, quiero abrazarte, no, quiero abrazarte mucho, doctora, no quiero vacunar, doctora, no me quiero vacunar, no me quiero vacunar. Quiero estar contigo, ¿ya? No, doctora, primero abrázame, primero abrázame para siempre, quiero estar contigo. No, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no